Aún recuerdo el día que me gradué de la preparatoria, de la prepa, de la high school. Claro, no me gradué aquí en Estados Unidos, me gradué en mi nación, Colombia. Y recuerdo que tenía muchos sueños, que tenía cosas en mente de lo que Dios podía hacer en mi vida. Tenía algunas dudas acerca de la fe, tenía muchos propósitos que me había trazado, tenía en mi mente deseos que Dios había puesto en mi corazón desde pequeño. Siempre tuve en mente el querer servir a los demás y por algún tiempo pensé, como mi mamá estuvo enferma de cáncer muchos años, pensé que iba a ser doctor de medicina. Ahora soy doctor, ¿verdad? No otra cosa, pero pensé que iba a ser doctor de medicina. Tenía muchos, muchos, muchos amigos, ¿verdad? Personas alrededor, muchas ambiciones. Pero después de transcurrir el tiempo, yo sé que lo más preeminente en nuestra vida no es solamente los sueños que Dios pone en nuestro corazón, sino también lo que Él tiene para nosotros preparado. Y el Señor tiene algo maravilloso para cada uno de nosotros. Yo era alguno de esos estudiantes que se ocupaba en todo, no era tan deportista. Hay algunos estudiantes que son deportistas. ¿Cuántos hermanos eran deportistas? A ver, levante la mano, ¿verdad? Algunos eran muy buenos con el deporte, otros, yo no era de ese tipo de personas. Yo era el tipo de persona que le gustaba la academia, me gustaba meterme en todo. En todo club que hubiese, yo era uno de los participantes, ¿no? En el del tabaquismo, en el de los Boy Scouts, ¿verdad? Yo me metía en todas las competencias habidas y por haber, en las matemáticas, en las ciencias, en los sociales, en todo lo que es extracurricular, en eso estaba metido yo. Mi papá, porque mi mamá ya había muerto, me puso un apodo, me decía el Ejecutivo, porque siempre estaba ocupado. Bueno, algo de mi corazón siempre fue servir a los demás. Y yo creo que alguna de las personas que están aquí, los estudiantes que están aquí, los papás que están aquí, los tíos, las tías, o las personas que quizá celebran con nosotros en línea el día de los graduandos, podemos acceder a un principio fundamental. Ese principio es que independientemente de la carrera, independientemente de lo que pase el otro año después de graduarse de la high school o de la universidad o de cualquier etapa donde estén en sus vidas, necesitamos la dirección de Dios. ¿Cuántos creen eso? Bueno, el día de hoy en un mundo tan pluralista, relativista, postmoderno, en un mundo donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno, a lo que se le debe decir no, se le debe decir no, ¿verdad? Y a lo que se le debe decir sí, se le dice sí. El día de hoy tenemos multiplicidad de religiones, de tendencias, de filosofías, pero nosotros el día de hoy como hijos de Dios podemos tener un mensaje. Y recordamos el mensaje de los primeros discípulos en la iglesia primitiva. Ese mensaje no ha cambiado, es el mismo mensaje para todos nosotros, tanto los que gradúan el día de hoy como los que no nos estamos graduando, pero celebramos el día de hoy el hecho de que tenemos el mensaje de Cristo Jesús. Hay una proclamación del Evangelio. Hemos visto en esta serie de sermones, hemos hablado del propósito de la iglesia, que es ir y hacer discípulos. Hemos hablado del plan de la iglesia y decimos que el plan de la iglesia es comenzar donde estemos, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Donde quiera que estemos Dios nos puede usar. Hemos visto también el poder de la iglesia y sabemos que el poder de la iglesia lo da el Espíritu Santo. También hemos visto que las personas que habían en la iglesia primitiva eran un grupo diverso. Habían judíos, habían griegos, habían personas de diferentes lenguajes. El día de hoy podemos ejemplificar eso también. Lo hicimos cuando pasaron aquí al frente de diferentes tipos de personas que vinieron con nosotros el día de hoy a celebrar el domingo de los graduados. Pero también en la iglesia primitiva habían señales, prodigios, pero también había un mensaje, una proclamación. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de eso. Recordemos que Pedro y Juan son confrontados en primera instancia porque se acuerda del milagro que el Señor hizo a través de Pedro y de Juan. Ellos entraron en el templo a la oración y estaban deseosos de ir a congregarse. Por eso es importante venir a la iglesia. Y cuando pasaron allí en la puerta había un cojo de nacimiento, un lisiado de nacimiento y el Señor levanta ese lisiado de nacimiento. El Señor hace un milagro de un lisiado de nacimiento que estaba a cojo por 40 años. Y entonces eso causa una polémica alrededor. Pasa algo alrededor. Y es así donde ellos son llevados, Pedro y Juan, son confrontados por los sacerdotes, por el capitán de la guardia del templo y por algunos saduceos. En conclusión, por algunos religiosos. El problema era que la enseñanza que ellos tenían, Pedro y Juan, ellos decían que había resurrección después de la muerte. Para los que vivían en esa época era algo totalmente revolucionario. Para ellos era como, ¿cómo es que va a haber resurrección después de la muerte? Y es más, hablaban de Jesús como el Señor y Salvador. Eso era un mensaje totalmente radical. Bueno, de modo que los arrestaron en la noche, los metieron en la cárcel hasta la siguiente mañana y después fueron confrontados. Y aquí vemos el mensaje de proclamación que Pedro y Juan compartieron con ellos, pero que también nosotros el día de hoy y todos los que gradúan y todos los que estamos aquí con ustedes, ese es el mensaje que debemos tener. Vamos a ir ahí a la palabra de Dios. Lo vemos muy bien en Hechos capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 7 al versículo 11. Está ahí en la pantalla. Hechos capítulo 4, versículo 7 al versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Está ahí en la pantalla. Dice, hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, ¿qué dice ahí el versículo 8? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieres saber cómo fue sanado? Versículo 10. Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesús, ¿de qué? De Nazaret. De Nazaret. El hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es a Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Que Dios bendiga su palabra. ¿Ok? Bueno, notemos que el distintivo particular era aquí de los discípulos. Dice que ellos estaban llenos de qué? ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. Tenían el Espíritu Santo, ahora tenían el poder para llevar a cabo la obra que el Señor había dado a ellos, que les habían comentado de la Gran Comisión. Y por eso, el día de hoy venimos a escuchar la palabra, pero somos empoderados por medio del Espíritu Santo. Hay un mundo apático el día de hoy, ¿no? Cuando les compartimos del Evangelio, las personas dicen, no, algunos dicen, no, no quiero escuchar del Evangelio. Otros han escuchado el Evangelio, pero rechazan el mensaje del Evangelio. Otros quizá reciben el Evangelio, pero a través de los años parece ser que se va perdiendo ese mensaje. Como dicen, las espinas llegan, lo matan, la maleza llega y ahoga esa palabra. Pero el día de hoy yo creo en una generación de jóvenes, de jóvenes adultos, de personas que están apasionados por la palabra de Dios y que el Espíritu Santo, venga lo que venga, pase lo que pase, la palabra de Dios va a estar en el corazón. Amén. Eso creemos el día de hoy. ¿Sabes? Soy pastor joven y comencé a pastorear mucho más joven de lo que soy. No llego a los 40, pero estoy cerca a los 40. Comencé como a los 24 años a pastorear, 23 años a pastorear. Entonces, si les sacamos cuentas, ahí van como unos 15. Y recuerdo que siempre decían, el pastor estaba bien joven, estaba bien joven y sigue estando bien joven, ¿no? Pero como que si algo de la juventud fuera malo, ¿no? Como que si el servirle al Señor cuando estás joven es lo peor. Y si el pastor está viejo porque está anciano. Y si está en la edad media que porque es muy tarde que comenzó. La verdad es que las personas a veces siempre dicen cosas acerca de las personas que están llamadas a servirle al Señor. Yo recuerdo que una persona cuando comencé a compartir y comencé a pastorear que era joven, me decía, bueno, no importa si tienes 23, 24 años, pero si el Señor te ha llamado a predicar el Evangelio, el Señor te va a sustentar, el Señor va a estar contigo. Es tan loable que prediques el Evangelio como que seas, verdad, ingeniero, porque yo creo que hay sacerdotes que son ingenieros, verdad, porque son llamados por el Señor. Yo sé que hay abogados que el Señor les ayuda porque el Señor los ministra. Yo sé que hay personas que trabajan en diferentes trabajos, pero el Señor los usa de esa manera. No importa la profesión que tengamos el día de hoy o que el Señor haya puesto en tu corazón, lo que importa es la relación que tienes con Cristo Jesús. Si tienes el Espíritu Santo, tienes la vida. Si tienes el Espíritu Santo, tienes el mensaje. Si tienes el Espíritu Santo, venga lo que venga, los obstáculos que vengan en tu vida, el Señor va a estar contigo y te va a ayudar para levantarte cuando no te quiere levantar, para estar allí cuando no quieres estar allí, para decir la palabra cuando la tienes que decir. El Señor lo puede hacer por ti. Amén. Por eso el apóstol le dice a su pupilo Timoteo, verdad, le recuerda las palabras que nadie tenga en poco tu juventud. Y eso se lo digo a los muchachos el día de hoy, verdad, que nadie tenga en poco tu juventud. No importa la escuela donde vayas, puedes ir a una escuela muy grande o a una escuela pequeña. You can go to a big school, you can go to a small school, verdad, puedes ir a un colegio reconocido, it could be a well established, acknowledged school, and it could be a small school, verdad, puede ser una escuela pequeña. But if you have Christ, you will make the difference. Si tienes a Cristo, vas a hacer la diferencia. Sabes, estos tremendos, Pedro y Juan, supieron el mensaje. Ellos supieron el mensaje y lo primero que vieron aquí es que el nombre de Jesús no podía ser negado. El nombre de Jesús no podía ser negado. Versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Su nombre no puede ser negado. El nombre de Jesús no puede ser negado. Verdad, el nombre de Cristo no puede ser negado. Es lo que la palabra de Dios dice aquí. Estos tremendos dicen, en ningún otro hay salvación. Solamente a través de quién? De Jesús. Y ahora, en nuestros días dicen, bueno, puedes ser salvo si le haces a esto, puedes ser salvo si le haces aquello, si haces ciertas cosas, pero la palabra de Dios dice aquí explícitamente que estos discípulos entendieron que en ningún otro hay salvación. Solamente a través del nombre de Cristo. Un nombre en el cual hay salvación. El nombre de Jesús. Estos apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo y reconocieron que no había otra manera de llegar al cielo. There is no other way to get to heaven just through Jesus Christ. Es la única manera. A través de Cristo Jesús puedes ir al cielo porque en ningún otro hay salvación. Dice la Escritura en Efesios capítulo 2 versículo 8 que no es por obras para que nadie se gloríe. No es porque digan, uy, es que yo estudié, es que yo vine de la familia prominente, es que yo vine, verdad, allá. Usted no sabe, pastor, de donde yo soy. Mi apellido es, usted dice mi apellido y todo el mundo lo conoce, verdad, o es porque fui a esta escuela o porque me gradué de esta high school. No, dice que en ningún otro hay salvación. It is by grace, es por la gracia, it is by the favor of God, es por la gracia de Dios and it is only through Jesus Christ. Es solamente a través de Cristo Jesús. Entonces, es un nombre que no se puede negar. Lucas capítulo 19 versículo 10 dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. ¿Sabes? Mi Padre me ama. ¿Cuántos creen que mi Padre me ama? Mi Padre celestial, ¿verdad? El terrenal también. Mi Padre me ama. Y no importa la instancia o el problema que yo tenga o la situación que esté atravesando, nuestro Padre nos ama con un amor incondicional. Él está con nosotros. Él es el único nombre que es mediador. Dice, no hay otro mediador, solo Jesús. No podemos ir al cielo a través de Jesús y alguien más. No podemos ir al cielo a través de Jesús y obras. No podemos ir al cielo y a través de otros dioses. Es solamente a través de Jesús. Primera de Timoteo 2.5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jóvenes, iglesia, que nadie les venga a vender que hay salvación en otro nombre. Es solamente a través del nombre de Jesús. No hay otro mediador, no hay otra manera, no hay otro hobby, no hay otra preparación. Es simplemente a través del nombre de Jesús. Es un nombre también, sobre todo, nombre. Segundo, un nombre que no puede ser negado. Versículo 13 dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. La presencia de Dios es innegable. La presencia de Dios es innegable. Ellos estuvieron con Jesús y como tenían a Jesús, la gente lo reconocía y decía, esta persona tuvo que haber andado con Jesús. Creo que esta persona caminó con Jesús porque hablan como Jesús, actúan como Jesús. Es el mismo retórico, es el mismo mensaje. Yo creo que las personas estaban allí diciendo, este es una persona que se levantó y que estuvo con Jesús, porque la presencia de Jesús es evidente. Su presencia es innegable. El Espíritu Santo era evidente en la vida de Pedro y de Juan. El Espíritu Santo era el distintivo y sigue siendo el distintivo para todo creyente. El Espíritu Santo está en nuestro corazón y algunos de los padres pueden decir amén cuando uno dice que hay cosas que uno no quiere hacer pero tiene que hacer. Hay tantas cosas que quieres hacer y que no quieres hacer pero tienes que hacer. ¿Por qué? Es por obediencia, es por gracia. Tienes que trabajar. Tienes que trabajar y la palabra de Dios nos dice eso. La presencia del Espíritu Santo era evidente en la vida de Pedro y de Juan. Tenemos que tener el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que el Señor nos dice hacer? Regardless de lo que está pasando alrededor de nosotros, es el Espíritu Santo el que nos enseña. Es el Espíritu Santo el que nos enseña. Es el Espíritu Santo el que nos renueva. Es el Espíritu Santo el que nos levanta. Es el Espíritu Santo. La presencia de Dios es innegable. Es como dice uy, ese se está juntando con esta persona. No sé, hay personas que se les pega el acento de otros. Cuando andan con caribeños hablan como caribeños. ¿No? Si yo ando con puro cubano y puertoliqueño pues termino hablando así. ¿Verdad? O si hablan o esta semana tuve una visita de un primo de Colombia ¿Verdad? Y entonces el colombiano así bien metido ¿No? El acento. Porque uno se le pega cuando habla. Algunos piensan que mi esposa es colombiana pero ella viene de una descendencia mexicana. Tiene cara de todo menos de mexicana le dicen. ¿Por qué? Porque se casó con un colombiano. Ya lleva 15 años y a veces tiene expresiones ¿Verdad? Cuando las personas andan con alguien se le pega. If you hang around with the wrong crowd well you're going to end up doing the same thing that they're doing. But if you hang around with Jesus you're going to do what Jesus does. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Si estamos con el Señor Jesús Él está con nosotros. La pregunta básica que dice ¿Qué haría Jesús? ¿No? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Moisés dijo lo siguiente en el Antiguo Testamento en el versículo 15 del capítulo 33 dice Y Moisés respondió Si tu presencia no ha de ir conmigo no me saques de aquí. Señor si tú no vas conmigo no nos saques de aquí. If you are not going with me might as well leave me here. Señor déjame aquí. Y es lo que el Señor nos está diciendo el día de hoy que la presencia de Dios esté con nosotros. su presencia su poder es innegable. El poder de Dios era evidente en la vida de Pedro y de Juan. Era el poder de Dios. They could see the power of Jesus reciting living out flash out verdad en su vida. Y es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. La palabra de Dios dice que diga el débil fuerte soy diga el pobre rico soy por la sangre de Jesucristo. Un distintivo de estos hombres era que habían estado con Jesús. Hay momentos que vamos a querer tirar la toalla. ¿Cuántos de los hermanos de aquí han querido tirar la toalla alguna vez? Levante la mano. Muchas veces y yo dice oh pues es que como que ya ya no puedo más I cannot do this thing anymore no 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 especially when you go to school verdad I want to give up ya no quiero más no more papers no more exams I just want to finish with this thing yo recuerdo que cuando me gradué del doctorado when I graduated from my doctorate degree I just I just I was just tired estaba bien cansado I didn't even want to put my diploma anywhere I didn't even know where it was I found it like three weeks you know like a few months ago encontré mi diploma hace poco porque estaba cansado a veces te quieres tirar la toalla pero el Señor te dice no tires la toalla do not give up sabes hay mamás aquí que han estado orando por sus hijos cuántas mamás están aquí hay padres que han estado orando por sus hijos y si tú quieres tirar la toalla alguna vez hay un ejército alrededor tuyo que no va a tirar la toalla por ti no estás solo no estás sola y donde quiera que vayas el Señor va a estar contigo el Señor va a estar contigo donde quiera que vayas dice la palabra de Dios que el nombre del Señor no podía ser negado porque tenían el Espíritu Santo tercero sus obras no pueden ser negadas versículo 14 al 16 vamos a ver lo que dice la palabra de Dios se pone bueno dice sin embargo dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado hubo no hubo nada que el concilio pudiera decir así que les ordenaron a Pedro y a Juan que se salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos que vamos a hacer con estos hombres se preguntaron dijeron no podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben no sabían qué hacer con ellos porque tenían el Espíritu Santo de Dios y el milagro no era a través de ellos sino porque el poder de Dios estaba en sus vidas era un milagro evidente era un milagro evidente la historia nos dice que este hombre había sido lisiado por muchos años 40 años y el principio es el siguiente todo lo que hacemos o haremos es una obra de Dios en nuestras vidas todo lo que hacemos donde quiera que vayas en el colegio donde vayas en la graduación que ahora vas a tener en la universidad donde vayas el Señor va a ser una obra a través de tu vida nosotros creemos que esta es una generación que le va a servir al Señor amén pero yo y mi casa serviremos al Señor amén dice Josué no gramáticamente no es correcto no porque como dicen no se debe poner el burro por delante pero él dice no pero yo yo y mi casa fíjese que no dice mi casa y yo dice yo y mi casa yo voy a guiar a mi casa a servir al Señor pase lo que pase todo lo que hacemos o haremos es una obra de Dios en nuestra vida una adoración innegable este hombre pasó de ser un mendigo en la puerta del templo a ser un adorador adentro del templo y cuántas personas hay así que están lisiados que tienen una cojera pero que Dios les sana él busca adoradores en espíritu y en verdad dice la palabra de Dios donde quiera que estemos podemos adorar a Dios estudiantes donde quiera que vayas consigue un lugar para adorar a Dios y si te quedas en el área del metro sigue viniendo a la iglesia pero donde quiera que vayas wherever you go just find a church find a place get connected get plugged in into a community of faith porque si no te conectas if you don't connect with the vine with Jesus with a community of faith it's easy to just walk out es fácil de irte verdad y decir ya no puedo hacerlo más necesitamos una familia de fe lo cuarto aquí es un mensaje que no puede ser negado versículo 17 al 20 dice así que para evitar que sigan divulgando la propaganda aún más tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús que es esto que creen que hicieron estos tremendos entonces llamaron nuevamente a los apóstoles les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús pero Pedro y Juan respondieron acaso piensan que Dios quiere que le obedezcamos a ustedes en lugar que a él nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído que tremendos un mensaje que no puede ser negado ellos tenían el mensaje de Cristo y dondequiera que estuviesen aún estaba corriendo riesgo su vida y ellos dijeron no podemos detenernos de hablar de compartir lo que hemos visto y lo que hemos oído donde quiera que el Señor les lleve estudiantes no pueden ustedes callar lo que han visto y lo que han oído el mensaje está allí y es un mensaje de amor y de vida los discípulos no dejaron de hablar de Jesús entre ellos Pedro se acuerda que pasó con Pedro semanas antes Pedro había negado a Jesús Peter denied Jesus just weeks before that and now he was empowered by the Holy Spirit and now he was saying I cannot stop telling people about Jesus Christ porque porque cuando tienes el Espíritu Santo algo cambia en tu vida cuando tienes el Espíritu de Dios tu vida cambia cuando tienes el Espíritu de Dios no importa tu pasado ahora lo que importa es lo que Dios te manda hacer y el dijo que era un mensaje de amor y de esperanza we see a Peter that has been restored and he is now part of the community of faith empowered by the Holy Spirit and then he's doing what God commanded him to do el Espíritu Santo le está empoderando para que él haga lo que él le ha enviado a hacer y lo que el Espíritu de Dios nos da es vida y vida en abundancia amén y el mensaje siempre va a ser un mensaje de amor y un mensaje de vida the message is always going to be a message of hope and love and life through Jesus Christ siempre va a ser así es un mensaje de amor y un mensaje de vida el mensaje de Dios es inagotable incondicional incomparable inmensurable no lo podemos medir es infinito es inquebrantable es inimaginable es invariable y es inmutable no cambia ese es el amor de Dios siempre será así es un mensaje de sacrificio de entrega y de compromiso pero también es un mensaje de libertad it is a message of hope and life but it is also a message of freedom es un mensaje de esperanza de amor pero también de libertad dice la palabra de Dios en el versículo 21 y 22 dice entonces el concilio los amenazó aún más se puso peor la cosa se enojaron con ellos pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos ni desatar un disturbio aún mayor pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa la sanidad de un hombre que había sido lisiado por más de 40 años Juan capítulo 8 versículo 32 dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres cuando tenemos el Espíritu Santo tenemos libertad no importa como estés el día de hoy o donde quiera que vayas el Espíritu de Dios te da vida te da libertad y te da poder para sobrepasar cualquier circunstancia que estés atravesando la aplicación es la siguiente cada uno de nosotros puede proclamar el nombre de Jesús no importa desde el más pequeño hasta el más grande podemos todos proclamar el nombre de Jesús ahí donde estemos en el trabajo donde estemos en la escuela donde estemos podemos proclamar el nombre de Jesús recuerdo a un niño que me encontré el otro día en la calle y tenía un anuncio que decía Jesús te ama verdad iba con su papá y él tenía un anuncio pequeñito que decía Jesús te ama no sé si él iba saliendo de la iglesia o de la escuela dominical pero venía muy orgulloso con un anuncio que decía Jesús te ama y venía así caminando me llamó la atención fue hace algunos años me acerqué a él y le dije ¿dónde agarraste ese anuncio? yo pensé que era la escuela dominical que se le había dado la maestra y él dice no hoy me levanté en la mañana y quise que toda la gente me viera y que supiera que Jesús me ama y que Jesús los ama me llamó la atención un niño pequeño cada uno de nosotros puede proclamar el nombre de Jesús cada uno de nosotros puede ser libre en el nombre de Jesús el Señor Jesús puede libertarnos a nosotros de cualquier circunstancia de cualquier situación y vamos a cometer muchos errores ¿cuántos dicen amén? nadie ay todos son santos nadie comete error aquí vamos a cometer múltiples errores pero sabes a mí me fascina la ilustración de el padre que está esperando a su hijo y que lo espera con los brazos abiertos y cuando el hijo viene de lejos el padre sale lo abraza le da un beso y lo restituye como su hijo yo no sé cómo es tu caminar de la fe pero el Señor te puede libertar de lo que sea no importa si has caído múltiples ocasiones el Señor te puede levantar jóvenes múltiples veces van a caer pero el Señor es quien nos levanta todos nosotros padres a veces caemos como padres pero el Señor nos levanta amén abuelos a veces caen los abuelos también caen pero el Señor nos levanta cada uno de nosotros puede servir activamente a otros en el nombre de Jesús we can all serve we can all proclaim the name of Jesus we can all be free in the name of Jesus and we can all serve in the name of Jesus todos podemos servir en el nombre de Jesús y Jesús está con nosotros ¿cuántos creen que Jesús está aquí? amén yo creo que Jesús está aquí y Jesús está aquí para restaurarnos he's here to restore us él está aquí para sanarnos he's here to heal us pero está aquí también para darnos propósito perspectiva y una nueva oportunidad él está aquí para bendecirnos él está aquí para decir si puedes si puedes si puedes you can do this I'm here I'm gonna be with you always aquí voy a estar contigo siempre ¿sabes? él está al principio de la carrera durante la carrera y al final de la carrera he's just right there at the beginning during the race and in the culmination of the race at the end of the race he's there el Señor está aquí yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies el día de hoy